¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Laura Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a presentar mi rutina de sábado por la mañana. Bueno, ustedes saben, Galleta está dando lata desde temprano. Quiere que me despierte a jugar con ella. Pero obviamente tengo mucho sueño y pues me estiro, tomo valor y me vuelvo a tapar. Pero bueno, hay que hacer algo con mi vida, entonces pues hay que levantarnos. ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, me encantan los sábados! ¡Hola, buenos días, Galleta! Ahora sí, vamos a lavarnos la cara. Vamos a empezar. Yo uso esta espumita que es para lavarnos. Es como una espumita de jabón que me gusta mucho porque me deja la piel súper suavecita. Pero amiguitos, no crean que no me baño, solo que me baño en la noche porque duermo más a gusto. Y pues listo, no hay que dejar ni un poco de jabón. Nos secamos y ahora sí vamos a lavarnos los dientes. Yo uso este cepillo porque es más práctico. Como ustedes saben, hay que lavarnos muy bien los dientes y tres veces al día. Así que pues vamos. No hay que dejar ni un solo espacio sucio. Nos enjuagamos y pues ya está. Estoy lista para este día. Vamos a empezar. ¡Ay no! ¡Pero qué desorden! Creo que voy a tener que acomodar. Bueno, no hay que perder tiempo. Vamos a dejar los libros. ¡Ay no! ¡Pero quién dejó todas estas frutitas aquí! ¡Ay, seguro fuiste tú, Galleta! ¿Por qué te gusta morder esto? Yo no recuerdo dejar todo así, ¿eh, Galleta? ¡Ay, es que eres muy traviesa, Galleta! Pero bueno, vamos a seguir acomodando. ¡Así! Y también aprovecho para jugar con Galleta. Es que es una traviesilla. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Quién es la perrita más bonita? ¡Galleta! ¡Galleta! ¡No me muerdas sentada! ¡Ay, bueno! ¡Por fin terminé! Ahora sí, vamos a ordenar la cama. Vamos a dejar a René por acá. Y vamos a atender la cama. Mientras, les cuento que los sábados tengo diferentes actividades. A veces grabamos video. A veces voy con mi primo. Vamos a la plaza. Juego un rato. Pero el chiste es que hoy tengo un evento especial. Y me van a estar ayudando a arreglarme. Entonces, bueno, vamos a poner los cojines. La verdad es que no sé muy bien cómo atender mi cama. Pero lo importante es que lo intento. No quedó tan mal. Bueno, vamos a acomodar los peluches. Para que todo quede bien ordenado. Me gusta cuando todo está ordenado, la verdad. Bueno, pues ahora... ¡Galleta! ¿Qué te estás comiendo? ¿Es una papa frita? ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Eso no se hace! ¡Ay bueno! Ya que de todos modos ya sabía. Bueno, vamos a llevar el carrito. Y listo, ya terminamos. ¡Listo! Ya está todo ordenado. Ahora sí, me voy a vestir. ¡Listo! ¡Ya estoy lista para este día! Ahora sí, vamos a bajar a darle de desayunar a la galleta. Yo también voy a desayunar. Ustedes saben cómo es todo esto de la mañana. ¡Vamos! Pero primero les quiero enseñar la bolsa que me voy a llevar a mi evento. ¡Venga! ¡Vean qué bonita está! Es una purse pet, pero es un unicornio. ¡Vean qué linda! Abre y cierra sus ojitos cuando le aprietas este botón. ¡Me encanta! Está bien bonita, ¿verdad? Y vean, también cuando le haces así, toca música. ¿Ya vieron? ¡Qué bonita! Ahora sí, vamos a ponerle las cosas que me voy a llevar. Vamos a abrirla. Vamos a meter un labial. Eso es muy importante. Vamos a ponerlo. ¿Ya vieron que cada que le meto algo hace un sonidito? Ahora vamos a meter unas burbujas para divertirnos. También vamos a ponerle estas llaves de la casa. Me caben un buen de cosas, ¿eh? Y estas dos por si acaso nomás. Pues ya está. Cerramos. Y ahora sí, vamos a modelar. Yo también te quiero. Vamos a desayunar. ¡Vámonos, galleta! ¡Oh, yeah! Pues listo, amiguitos. Ya bajamos a darle de comer a la galleta. Vamos a servirle un poco de croquetas. Mmm, yo creo que con eso bastará. Listo, que ya la veo con carita de hambre. ¡Vamos, galleta! Es hora de desayunar. ¡Vamos, come! ¡Ay, galleta, no te hagas el rogar! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Ya viste que está muy rico? ¡Mmm, mmm! Pues ahora es mi turno de desayunar. ¡Vamos! Pues yo voy a comer un rico cereal con plátano porque entre semana no me dejan comer estos como huevo con jamón. Y adivinen, ¿cómo viendo mi programa favorito que es? ¡Los jóvenes titanes en acción! ¡Y son súper chistosos! ¡Denle like si les gustan también! Y bueno, pues sigamos. Vamos a comer nuestro cereal mientras vemos el programa. ¡Ay, amo los sábados! No sé por qué. Siento que es porque puedo descansar y puedo ver la tele mientras desayuno. Además, me matan de la risa los jóvenes titanes en acción. ¡De veras! ¡Ay, qué divertido! Y bueno, amiguitos, pues los veo al ratito. ¡Adiós! ¡Galleta, Bill! ¡Vamos a poner chistoso! ¡Vamos, galleta, corre! ¡Ay, amiguitos! ¡Se pone bien loca la galleta! ¡Ella me quiere llevar a mí! ¡Galleta, cálmate! ¡Ay, amiguitos, esto es muy cargado! ¡Borra tú! ¡Ya la agarré! ¿Qué pasó, Lari? Es que se encuentra un perro y dice, no, él no, él sí me va a hacer algo. ¡Cárgame, cárgame, mamá! ¡Ay, qué bebé, amiguitos! ¡Cuídame tú, cuídame! ¡Qué bueno que la cuidas, mi amor! ¡Ay, yo le cuido a esa bebé! Bueno, pues vámonos, ya se te va a hacer tarde para tu evento. ¡Sí, vámonos! Ahora sí, llevo la hora de arreglarlos para mi evento. ¡Vamos! Vestido no, porque hace mucho frío. Entonces, yo creo que me voy a poner algo de aquí abajo. Una palita. Esta no. ¡Sí, esta es perfecta! ¡Vean qué bonita está! Vamos a ponerla aquí. A ver, ahora un suéter lindo para ponerme arriba. Este está lindo, pero siento como que no. No me llame mucho la atención. A ver... ¡Oh, miren! ¡Este es de perlitas! ¡Miren qué bonito! Este es el indicado. Ahora sí, vamos a elegir unos zapatos. A ver, unas botas negras. Estas están bonitas, vean. Vamos a ponerlas de este lado. Ahora sí, vamos a hacer el closet. ¡Tup, tup, tup! Y vamos a buscar unas medias y una diadema. ¡Estas! ¡Perfecto! Ahora una diadema. ¡Miren qué bonita está! Queda perfecta. La vamos a poner aquí. Ahora sí, me voy a cambiar. ¡Listo! Ya estoy lista para mi evento. ¿Les gusta? A mí me encantó. ¡Ay, pero qué uñas tengo! Me las voy a arreglar. Por allá tengo un salón de uñas que me va a servir perfecto para esta ocasión. Está increíble. Vengan, se los voy a enseñar. Vean, por aquí tenemos los pintauñas. Este es el brillo que se pone al final. Y aquí tenemos los pintauñas. Tenemos rosa y morado. Yo creo que para esta ocasión voy a usar el rosa porque me combina mejor. Vamos a ponérmelo. Vamos a subirme las mangas para tener precaución. Una. Tres. Ay, el dedo gordo siempre me cuesta mucho. Hay que poner una capa delgadita para que luego cuando pongamos el estampado quede muy bien. Y ahora la chiquita. Esta chiquita es muy fácil. Ahora vamos con la siguiente mano. ¡Listo, amiguitos! Ya tengo las dos manos. Ahora hay que esperar cinco minutos a que seque. Mientras les voy a enseñar todas las decoraciones de estampas que tiene. Tiene cuatro. Uno es de mariposas, uno es de brillos, uno tiene letras. A lo mejor puede escribirlo en una mano lara. Estaría muy padre. Y yo tengo este que es como de brillitos. Y lo más padre es que tiene un buen de iconos, tiene conejitos, tiene perritos, tiene hasta una sandía. Tiene muchas letras para poner tu nombre. Tiene una mariposa. Tiene muchísimas cosas. Entonces, ¿qué les parece si ya empezamos con la decoración de mis uñas? Por aquí puedes ver el diseño. Voy a empezar con esta uña. Vamos, que quede bien. Y ahí está. ¡Ay, qué bonito quedó! ¡Miren! ¡Son chispitas! ¡Qué bonito! Vamos a hacer otra. Ahora, ¿qué diseño podemos hacer? ¡Oh! Sí, este me encanta. Es de estrellitas. Vamos. ¡Ay, qué lindo quedó! ¡Miren! ¡Son estrellitas! ¡Qué bonito! Vamos a hacer la siguiente. ¡Wow! Ese está divino. Vamos a hacer esta. ¡Miren! ¡Qué lindo! Son rayitas de arcoiris. ¡Listo! Vamos a poner unos corazones. ¡Qué lindo! Ya solo nos falta el pequeñito. Vamos. Vamos a buscar un diseño bonito. Este parece un escamas de sirena, pero con los colores del arcoiris. Vamos a ponerlo. ¡Una, dos, tres! ¡Miren, amiguitos! Amiguitos, ¿les gustaron mis uñas? A mí me encantaron. Y, bueno, denle muchos likes si les gustó mi salón de uñas portátil. Y, por si les interesa, se llama Go Glam y es de Coolmaker. Ahora sí, siento que nos falta algo de brillo. Así que, pues, acompáñenme. Me voy a llevar mi bolsillo. ¡Listo, amiguitos! Ya llegamos al área de tatuajes para darle un poco de brillo a la cosa. Miren, por aquí tenemos todas las opciones de dibujitos que nos podemos poner. Tenemos por aquí arcoiris, ojitos, diamantes, corazones. Vean qué lindo. Yo me voy a poner uno aquí en la mano y uno en la cara. Tiene este brillo para aplicar con la brocha, que me encanta. Así. Tiene estos rodillos para darle más brillo todavía. Y ahorita verán cómo lo vamos a usar. Y tiene estas piedritas para decorar. Ahora sí, ¿qué les parece si escogemos primero el tatu de la mano? Voy a empezar por... Ay, no sé cuál. Es que todos están bien bonitos. Ya sé, voy a escoger esta flor. Vamos a arrancarla con cuidado. Y vamos a despegar. Con mucho cuidado desde las orillas. Ahí está, ya lo tengo. Vamos a desechar esta parte. Y ahora vamos a pegar esto a la piel. Y vamos a dejar apretado por 10 segundos. Hasta que se pegue bien a la piel, así. Por todos lados. Ahora sí, vamos a arrancarlo. A ver cómo quedó. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Listo! ¡Ya pegó! ¡Qué bien! ¡Miren qué bonito! Ahora sí, como les había dicho, vamos a usar estos rodillos. Yo voy a usar este que es de arcoiris. Vamos. Hay que hacerlo de arriba hacia abajo. ¡Ya vieron! Empieza a agarrar color. Por todos lados. ¡Wow! ¡Qué bonito quedó! Estas flores de colores. ¡Vean! Ya tengo mi tatu de flor. Ahora vamos con el de la cara. Amiguitos, así quedó el tatuaje de la cara. ¿A poco no quedó divino? Ahora vamos a poner una de estas piedritas. Me voy a poner esta. Y me la voy a poner aquí. ¡Miren qué bonito! ¡Me encanta! Y también me voy a poner una en el círculo de la flor. Que va a ser esta. ¡Listo! ¡Miren qué lindo! ¡Me encanta! Ahora me voy a hacer uno en esta mano. ¡Wow! ¡Miren qué lindo quedó! ¡Miren, amiguitos! Le puse un corazón. Quedó bien lindo, ¿no? Y bueno, ahora sí ya estoy lista para brillar. ¡Me voy a mi evento! Y bueno, amiguitos, espero que les haya encantado este video. Yo me la pasé increíble. Y denle like a este video si les gustó este video. Y obviamente si quieren ver más rutinas como esta. Así que pues, no olviden, suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Bye! Nos vemos en un próximo video. Y bueno, los dejo porque en vez tengo que ir a mi evento. ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!